Buenas tardes, muchas gracias por asistir, conozco la licenciatura en física, pues no era este el primero semestre, ya saben que la semana pasada teníamos programado el primero semestre, pero por circunstancias que ustedes conocen mejor que nosotros, pues no pudo regresarse, pero entonces esto nos da la enorme fortuna de inaugurar el ciclo de conferencia de este semestre, con un conferencista que viene consolidado, un conferencista estrella de la licenciatura en física, el este pasado lo tuvimos con una conferencia interesante y pues hoy inauguramos este ciclo del 2018-03, el segundo periodo académico normal de la sede de la universidad y tal, con el profesor Juan Carlos Sussman. El título de la charla como ustedes pudieron apreciar en mi invitación, conocimiento, saber y ciencia, y pues para los que no conocen bien al profesor Susunaga, permítame, les leo la formación que tiene el profesor, que es psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia, psicoanalista, magíster en ciencias sociales, con énfasis en psicoanalisis, cultura y vínculo social de la Universidad de Antioquia. Es candidato doctor en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, y ha dedicado su vida profesional al ámbito clínico como psicoanalista y lo ha alternado con la enseñanza universitaria durante más de 25 años. Ha trabajado como docente en la Universidad de Antioquia, en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en la Universidad Nacional y en la Universidad de Estudio Francisco de Caldas, pues creo que acá hay varios de sus estudiantes. Ha trabajado con la Universidad Nacional de Colombia en el convenio interadministrativo entre la Universidad, entre esta Universidad con el Ministerio de Cultura, en el Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de Cultura. Entonces, sin más, le damos pues muchísimas gracias, profesor Juan Carlos Susunaga, por esta segunda conferencia y recibamos un aplauso. Bueno, buenas tardes. Agradezco la invitación, gracias César. De todas maneras, digamos, estos lugares, yo les dije la vez pasada que estos lugares cada vez más excepcionales, he merecido conservarlas, infortunadamente y afortunadamente, no he aprovechado, y afortunadamente lo aprovechó unos pocos, pero ojalá que salga de la extensión. Hoy voy a hablar sobre conocimiento de sabiduría y ciencia. La vez pasada es toda la persona de ciencia social, porque supondría que la ciencia es excepcional, pero la ciencia manifiesta una cultura o de la sociedad, es decir, la ciencia no es acérdica, a pesar de el desarrollo de la ciencia misma. ¿Y qué fue el semestre pasado? ¿Qué tiempo tengo yo? A las ciencias de los doctrinos. Entonces, este mes de él, pues, hablamos con César y sugerí el nombre que conocí, ¿tú sabes ciencia? Que además tienes un desarrollo epistemológico, digamos, bueno, pertenece una evolución epistemológica y también para dimensionar la ciencia, como tú sabes, pero no lo único. Yo me apoyé a un texto, pero yo quisiera como, como hablar por qué los tres significantes. Ciencia, porque es conocimiento, saber, ciencia, que aparentemente son visibles, pero, digamos, ciencia, ciencia, digamos, deriva de latín, ciencia, y este a su vez, digamos, tiene su origen en la parte, en el griego epistimio. Pero, curiosamente, ciencia epistimio y ciencia... ¿Esto pegaba? Sí. Digamos que... Ciencia epistimio significa saber. ¿Bien? Y el saber, digamos, en algunas traducciones del impresionario Vox, el latín y el griego, el clásico, se conoce también como conocimiento, a pesar que conocimiento y saber son dos palabras diferentes, pero en las traducciones aparecen como unidas. Pero, digamos, cuando uno habla de ciencia, es como si fuese un estatuto, como si fuera en sí misma una entidad. Y no, simplemente la ciencia es un saber. Estamos hablando de lo mismo. Es decir, la ciencia, en la modernidad, la ciencia es un saber que corresponde a uno de los conceptos epistemológicos, filosóficos o metamísticos. La ciencia, tal como está escrito acá, en latín, corresponde a un saber y a la ciencia, en la Edad Media, a pesar que muchos epistemólogos, muchos científicos plantean que la Edad Media no tuvo ciencia, y sí tuvo ciencia, o sea, era la tecnología. Y la teología, digamos, un saber, y eso llevó hasta Tomás de Aquino y Zamora de Dura, proponer la universidad. O sea, en el siglo XIII, digamos, se fundó la universidad, y cuyo encargo era tratar de pensar el saber que la gracia de Vina. Pero, o mejor, más que pero, ese saber es un postulado científico en la época. Es decir, no podemos decir que la ciencia es ausente, de la Edad Media, sino que hay ciencia, pero esta corresponde al pensamiento de la época. Y el epistimio, digamos, en los griegos es saber, y es una construcción a partir del encuentro con genigmas. Es decir, el saber no es una entidad, sino el saber es una construcción que deriva de la pregunta por el niño. Y que debemos tener un estatuto y una relación con la creación. O sea, esta palabra epistimio, esta palabra epistimio, digamos, está relacionada con otras palabras, como pisis. Pisis, ¿sí? Algunos, algunos producen poiesis, es pisis. Algo es un dictó, ¿no? Está la palabra tecni. Algunos la producen tecni. Y la epistimio, digamos, está, no está suelta, o sea, no es un saber en sí mismo. Sino es un saber que extrae el oculto para crear. Es decir, el saber está relacionado con la creación de la producción creadora. Y por tanto, la tecni, digamos, es un secreto oculto. Tecni ha sido traducido como si fuese la palabra más cercana a lo que algunos llaman arte. Realmente la palabra arte deriva del latín ars, y no precisamente corresponde a latín y, que es el ars en latín. Arte, los artes liberales, los artes mecánicas. ¿Sí? Y algunos, sobre todo, en una cierta tendencia postmoderna, hablan de saberes en plural. O sea, como si cada uno tuviera un saber, cada uno era un objeto, como si fuera un saber de cada uno, saberes. A mi juicio, esa de plural sobra. Porque el saber no es un objeto, no es un petrefacto, sino sobre la construcción que se hace a partir de la cultura. O sea, hay un tejido, digamos, que se quiere de saber a propósito del encuentro del hombre con el acontecimiento enigmático. Entonces, digamos, para entender, por ejemplo, la ciencia natural, porque hay también una suerte de jerarquía de la suerte natural, como si fuera la única ciencia. Y lo que llama, dice, las ciencias históricas del espíritu. Digamos que estos son los dos grandes campos de la ciencia, o dos derivados de la ciencia de la modernidad. Y ahora, ahora, hago la moderatura, hago como el fundamento de la modernidad, pero yo quiero aclarar sobre estas palabras. Entonces, digamos, se definen como la ciencia natural, como las ciencias duras, y las ciencias históricas del espíritu terminan siendo reducidas a ser marginales, digamos. Pero, digamos, corresponde, digamos, a una suerte de prejuicio por lo que ha hecho la ciencia, por lo que ha hecho el positivismo de la ciencia. Yo quiero como aclarar qué es eso de la ciencia natural, a componente de lo que he hecho ahora con respecto al saber. Eso para que lo entendamos y que no entendamos la ciencia como una entidad casi sagrada, sin un saber. Entonces, el hombre, digamos, se encuentra con un acontecimiento. Este acontecimiento es una emergencia, algo de lo real, en el sentido, no de la realidad, sino en el sentido de lo real como enigmático. El acontecimiento de la enigma. El acontecimiento del fenómeno que no se conoce, digamos. Y este acontecimiento, digamos, el sujeto, ante este acontecimiento, tiene una experiencia con el acontecimiento. O sea, él se va a encontrar, bien con la angustia, bien con la pregunta sobre este acontecimiento. Esta emergencia, un acontecerte, digamos. O un evento, como decías, hay algo. O un erigmas. Entonces, esa experiencia en sí misma no es un saber, sino la experiencia conlleva a construir un saber sobre este acontecimiento. O sea, la manera en que el sujeto se acerca al acontecimiento es mediante la experiencia, o mediante un saber que se extrae la experiencia por ese acontecimiento. Ahora, si decimos, por ejemplo, ciencia natural, estamos hablando de que el hombre moderno se encuentra con un acontecimiento del hombro natural. De algo que no tiene, digamos, no tiene, un acontecimiento donde no ha habido una huella humana, donde el hombre no ha tenido injerencia. Por tanto, digamos, ese encuentro, por ejemplo, el encuentro con, con el observar aquello que no se entiende, por ejemplo, los científicos, creo que los que a mí me tocó, yo me lo he dicho más de una vez, los científicos, digamos, usted en el siglo XVII, como ya la experiencia de Dios lleva a la instrucción, la síntesis notélica, o sea, la manera como se concibe en el mundo de la humanidad media, entonces, como hay una suerte de desconfianza de esa ley de Dios, se intenta extraer la ley que es de la regularidad de lo que se observa. Y como la percepción, digamos, viene a ser como el garante de ese encuentro con eso que está afuera, digamos. Entonces, lo que dirían los científicos es registrar todo hecho, llevar datos con todo eso, en medio de toda esa, digamos, ese caos, digamos, de variabilidad, y esa variabilidad, digamos, se extraen unas constantes de esa variabilidad, la regla es la constante de la variabilidad, o sea, la observación llevaría a la análisis de que toda esa variabilidad, en toda esa variabilidad hay cosas que se repiten, hay eventos que se repiten, hay condiciones que se repiten, y que vienen a establecer las reglas, y que la transformación en su propio transcurso es la ley, es decir, la ley y las reglas extraídas de la observación de todo ese encuentro con el acontecimiento, en el momento en que la grasa divina queda sin piso, es decir, cuando queda lo real, crudamente, y que luego el modelo se encuentra con eso crudo que es lo que dejó, el desastre que dejó la caída de Dios, y por tanto, digamos, ese encuentro con lo natural sería un saber natural, cuando decimos ciencia natural, explicaría un saber, la experiencia que hace el hombre, que es el hombre, la manera como la formaliza, en la regla de la ley, y como la formaliza mediante la matemáticas para darle estructura, digamos, pero evidentemente son los hechos las que dan cuenta de la construcción de la repetición de esa variabilidad, por lo tanto, digamos, llamaríamos ciencia natural al saber que se constituye a partir de la experiencia con el encuentro con lo natural, o sea, es decir, las cienes naturales, y aquí deberían dos grandes campos, digamos, de objetos, que es la fisicomatemática, y la biología, por supuesto, aquí está ya la química, pero la química, digamos, está escrita a, en un caso, a la fisicomatemática, y en el segundo caso, a la biología, la química y la física, la química, la química, la química, la química, y la química, y la otra está escrita a la biología. Y que, evidentemente, la fisicomatemática, digamos, vendía a ser, digamos, debe de tener una referencia en algo que son las reglas, que son exactas, pero la biología no tiene características de actitud se tiene idea de esa actitud porque los ofendimientos no se comportan lo mismo y no voy a arreglar las taxonomías, es decir, la manera como los biólogos ven la vida con las características, digamos y las características se agitinan en características universales de esos organismos vivos el tílum, el reino la especie, el género, etc. los subgéneros etc. las especies las clasificaciones son derivadas de las propiedades generales de los organismos por tanto entran en los registros se compara lo universal lo circular con lo universal con lo general y la escena natural tendría que ser esto es decir, encuentro con lo vivo y encuentro con algo que es global que es lo que no es vivo lo que es lo que existe pero no tiene no tiene el carácter de lo viviente pero que lo viviente pasa a una suerte de registro donde se comporte igual que todos los de todos los existentes sí y sólo sí se le compara con las leyes y las reglas es decir, la biología va a ser masa como producto de la velocidad de la luz al cuadrado en la otra sinergia pero se le sustrae en su carácter esencial de vida pero la física lo que hace es escribirla en el capo homogéneo de la en principio de la geoclidiana en el siglo XVII después de la paracentía se menció variable o circular de la topología en temas cualitativos pero igualmente digamos es escrita en esa gestión universal y la química pues después de lo mismo ahí en la química orgánica el caso de la ciencia la otra experiencia que es el sujeto cuando tiene encuentro con las huellas del hombre mismo es decir que hay un acontecimiento hay un encuentro con acontecimientos que son donde está la huella humana es decir la huella de la razón la huella de la conciencia la huella de la historia de los restos de los humanos y que este acontecimiento va a producir otra experiencia y la experiencia va a cruzar a ver que es lo que se llamaría las ciencias históricas del espíritu y llamamos espíritu esa es la razón es decir el espíritu es aquí hay un tangible que se mueve aquí hay un tangible que mueve al hombre que está manifiesto la razón de la conciencia es decir estamos hablando de las ciencias el saber que se extrae del encuentro con la huella de los renunos y que vendrían a ser sustraídas no encontradas digamos a partir de un evento importante que es la revolución francesa es decir el momento en que el hecho de levantarse contra la aristocracia y convocar los aquilos sin calzones y convocar la revolución francesa cambia la sociedad cambia el pensamiento y Hegel ve en ese acontecimiento un acontecimiento histórico en tanto que Dios no no la agencia sino solo sobre la agencia y por tanto el hombre se encuentra con sus huellos se encuentra con los rastros con los registros escritos con los restos y por tanto ahí uno podría entender por qué se llama ciencias y historias del espíritu algunos dirán por qué no hablan ciencias sociales o ciencias humanas porque son digamos campos confusos porque la ciencia social por ejemplo la ciencia social digamos no dice mucho hay algunos que se sientan orgullosos de eso pero la ciencia social viene de la apuesta positivista de un tipo llamado Augusto Conte y Conte lo que hace y lo que hace Conte es que él reconoce a la sociedad como científica si y solo si se comporta como un organismo él habla de la física social en tanto que la física social implicaría darle el estudio de objeto a la sociedad pero si funciona como un organismo no porque tenga historia no porque tenga estructura y no porque tenga ciencia pobre sobre esa sociedad diferente de las deshumanas que eso tiene un legado dialéctico que tiene otro carácter que no implica el funcionamiento sino las causas históricas que llevan a que los hombres de determinada manera se organizan en la sociedad entonces son dos conceptos que vamos que en el siglo XIX y en el XX eran opuestos opuestos no manifestaban digamos la manera como se consigue el hombre uno la perspectiva de la máquina y el otro la perspectiva de un ser histórico y que tiene conciencia de razón pero estos conceptos se fueron mutando al punto de perder su estatuto ahora se habla de ciencias de ciencias humanas aquí se llaman ciencias sociales y lo es como de los colmos es que la universidad de citar expulsa la historia de la geografía como si la historia de la geografía lo ubicara en una época determinada dentro de determinada entonces me parece grave que la universidad de citar el centro pública estatal no tenga en su seno la historia de la geografía es una crítica a los españoles de la licenciatura en ciencias sociales porque uno me preguntaría que es la licenciatura que son las licenciaturas la licenciatura tendría que ser derivaciones del campo de las ciencias de la historia del espíritu donde el sujeto se pregunta de que manera se transmite un saber a otro sujeto o a una comunidad o a la historia entonces eso implicaría la restricción sobre o la meditación sobre lo que es el hombre de la sociedad entonces yo me pregunto que piensan que piensan los compañeros de la licenciatura de las licenciaturas sociales que piensan que es el hombre o que piensan que es la sociedad para que no tengan materias como historia y geografía en el pensio porque estoy diciendo ahora hay un acontecimiento con algo que hace el hombre y el hombre tiene un estatuto dinámico un estatuto vivo pero también que hace el uso de su propio entendimiento como dice Cáñez sin la distancia del otro y que en cada acto se juega y que en cada acto no solo se juega el hombre como individuo como solo como autónomo y independiente sino que él se juega en relación a una sociedad en tanto que es determinado por la historia y por la sociedad es decir no podemos ver al hombre como un individuo que está aislado de todos sino que el sujeto depende del otro y también se desprende del otro es autónomo en tanto que en la economía entonces hay una cantidad de conceptos que confunden cuando se habla de ciencias sociales y humanas y por eso utilizo las ciencias históricas del espíritu porque es el acontecimiento del hombre pero no me encuentro con el acontecimiento histórico de las huellas que tiene el hombre en la modernidad ¿listo? ahora y modernidad creo que les dije a ustedes y hemos dicho en muchas oportunidades la modernidad es una época que se marca desde el siglo XVII hasta lo que llamamos el siglo XXI esto digamos esto también discute algunos que plantean que hay una suerte de posmodernidad la posmodernidad implicaría que la modernidad pasó y por tanto ya no hay rastros de pensamiento que detiene la modernidad y yo considero así como otros doctores plantearían que la modernidad no se ha acabado y que hay una suerte también de consumación por la ciudad del dinero moderno después de la ciudad de la guerra mundial lo que llamaríamos la modernidad tardía y que duró casi tres siglos en implementarse y justo implementa con fuerza después de la ciudad de la guerra mundial sobre todo con la evidencia de la ciencia los capos de concentración de la humanidad nazi la humanidad nazi no mostró simplemente prisión de guerra tratada brutalmente sino mostró de que manera las prisión de guerra son objetos de la ciencia de que manera las mujeres fueron desventradas y que la ginecología y la fecticia logró desarrollarse su saber a expensas de objetos investigados por las mujeres de prisión de guerra y después de diseñados sus productos es decir después de ser desventradas simplemente las capas de gas son los colectores lo mismo la radiografía la radiografía también avanzó donde hay filmaciones donde se ponen los objetos de guerra a los rayos X y donde la imagen de un esqueleto que se mueve es importante digamos pero si no se pone a pensar cómo se mueve después de ser expuesto a los rayos X está un solo rato de guerra que va a cruzar y fue filmado mientras que se quemaba luego vamos a hablar de ejemplo la genética entre otros campos que se desarrollaron en el marco de la clasificación mundial y que digamos mostró manifestó no la brutalidad nazi sino la brutalidad de la ciencia positiva o sea no es no podemos aislar de que la ciencia en su intimidad digamos ha transmitido los límites éticos bueno digamos que eso es como la presentación de las tres palabras y por qué hablar de conocida y ciencia que es hablar de en primera medida el conocimiento implicaría un arsenal ya sabido conocido digamos el conocimiento está en las bibliotecas el conocimiento está en los inaqueles el saber que dicen ustedes que el saber no es una entidad sino es una construcción permanente a partir de niguas por tanto no hay un saber sin que se acumula no hay un saber absoluto no hay un saber que verdaderamente se está construyendo y que no hay un saber individual hay una construcción de un saber de un sujeto a partir de un poco de acontecimientos como el caso de la emergencia de los síntomas o la emergencia de síntomas sociales como las huelgas como los paros como las barricadas como las guerrillas que no es una opuesta a los momentos sociales manifiesta que la sociedad está en problemas estamos diciendo que 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 este encuentro digamos manifiesta la postura del hombre y que el encuentro cada vez cada vez con esos acontecimientos implica la función de un saber permanente es decir saber no está construido si es algo que se construye permanente bueno entonces yo voy a leer algunos apuntes de una suerte de recorrido digamos de de proceso moderno y que digamos lleva a decir digamos el desprendimiento del hombre como sujeto y de lo que es la naturaleza y la historia que es el objeto entonces va a ser recorrido digamos voy a pasar voy a apoyarle digamos en el renacimiento para hablar como son los datos qualitativos del saber y trataré de combinar en algún lugar que me pueda permitir elevar esos tres significados ya me adelanté en la dimisión por supuesto en algún momento me detendré para explicar algunos conceptos decir modernidad no es aludir únicamente a un cambio de época como a veces se cree ni mucho menos a la confluencia de un desarrollo lineal de la historia porque si hablamos de la historia digamos la historia en la modernidad en el campo de la ciencia la historia digamos se concibe como científica si esta es pasada y al ser pasada tiene carácter etnogético que se puede investigar pero esa es la ciencia histórica positiva digamos pero por ejemplo si uno toma a Marx o toma a Engels o toma a Freud la historia para Freud para Marx o para Engels digamos es una historia viva es decir la historia viva está aceptada en el presente como huella es decir cuando decimos esto implicaría que se reedita el objeto de historia porque la historia implicaría ser sensible ante las preguntas del acontecimiento del presente es decir nosotros somos historia y para dar cuenta de esa historia es menester concebir este presente como una huella como una manifestación de la huella del pasado y que si no ver la historia es una huella que va que es dinámica y si es dinámica no es algo que se puede terminar como un objeto y estamos diciendo que la historia viva va a tener unos procesos que no son lineales no es una suerte de linealidad o una dimensión gradual de desarrollo como se fueran segmentos o una sucesión de mediantes si no digamos la historia vendría a tener digamos en esta transcurrir un proceso de anticipación y una retroacción es decir momentos acontecimientos que permiten anudar procesos que aparecieron antes procesos de anticipación y momentos que retrotraen el sentido y jalonan la historia a partir de lo que ya sucedió entonces la historia no es una procesión lineal son procesos anticipatorios y retrativos y son un proceso dialéctico donde hay la aparición de dos fuerzas contrarios que crean unidades o nuevas cosas o destruyen cosas o hay retrocesos o hay adelantos es decir como van a decir que la historia es una línea yo por eso en mis clases de los estudiantes que se hago estas gráficas no es para hablar de una línea de tiempo como hace ese y si sino porque la línea de tiempo es un segmento una línea digamos son segmentos y si son segmentos son secciones y son secciones son marcas marcas es lo que llamarían los latinos el espacio el espacio el espacio son segmentos son marcas mi finca va de aquí hasta acá y la medida sería el segmento y el espacio sería el segmento que hay entre dos marcas para los diegos en cambio no los diegos estadio estadio está hablando de un lugar donde habita el lenguaje donde hay encuentro de sujetos que hablan y hacen vínculo social o sea no es simplemente la marca un edificio no es una casa la posada es el lugar donde la gente habita recibe despide habla y concluye por tanto digamos hablar de espacio espacio diferente a un estadio a pesar que estadio habrá estado así como el estadio donde recogen ciertos eventos pero por qué hablar de eso porque yo no estoy hablando de la historia en términos de una línea se está hablando de la historia en procesos de retroactivos como bucles entonces digamos el mismo guardia no es específicamente a un cambio de época como a veces se cree ni mucho menos a la confluencia de desarrollo de la historia en este considerar un movimiento retroactivo como efecto en que se encuentran las anticipaciones del pensamiento como es el caso como hemos dicho en algunas oportunidades sobre la concepción de ser de lo existente de la verdad que son tres conceptos que rayan el pensamiento y que la época no aparece con descartes sino hay una anticipación en el renacimiento incluso hay elementos que están previos en el renacimiento donde que anticipan pero que a partir de estos eventos con la acción francesa logran anudar los acontecimientos anteriores y los integran a la historia de la modernidad entonces podemos decir que la modernidad fue larvada siglos antes esto no quiere decir que fue pensada como proyecto ni menos aún puede pensarse como un corte provocado por proposiciones filosóficas o científicas de decirle diciendo no estamos hablando de que Descartes y los chicos filosóficos se reunieron a decir que es la modernidad y a partir del momento hay modernidad sino que hay acontecimientos históricos y en estos momentos históricos hay movimientos de las sociedades hay procesos de aplastamiento hay procesos de expansión que lo llamaríamos la historia la historia se ha hecho por los humanos y los humanos digamos están trasladados por el hombre en un vínculo y de otras sociedades es decir que digamos que la historia la ciencia ha sido producto de la historia de los hombres y en el marco de la historia de la lucha de clases es decir de que manera una clase social aplasta a otra y de que manera esa clase social triunfante instituye un pensamiento que hace avanzar el pensamiento pero también hay un giro que le permite entender el mundo de determinada manera entonces digamos podemos decir que este este proceso que es anticipatorio que se trata de traer vienen a dar al traste a las aristópatas del siglo XVIII y siglo XVII que son la traducción inglesa y la traducción francesa y que digamos desmontan la integridad de ese dios como causa absoluta causa filosófica que es el dios cristiano que se recicla en la modernidad con un dios personal mezquino de un testimonio de una experiencia religiosa y la que sostiene a la cruz de la miseria de cada uno de nosotros por lo tanto ese dios ya simplemente es algo del pasado y que está solo escrito en un documento llamado la biblia y que el nuevo testamento ese dios del nuevo testamento tiene que ver con este diosecillo de los hombres modernos que se cuarecen de él con la iglesia o se entregar lo que llamaría Heidegger la la pérdida o la detención de los dioses entonces se dieron algunas puntadas o sea estamos diciendo que hay una si yo hago si hago la línea esta así y digo aquí la mayoría es didáctico pero estamos diciendo que Descartes en el siglo XVII dice yo pienso lo que soy pero necesitó de la revolución francesa y la gloriosa revolución inglesa para que una clase social tomara el aporte de Descartes y lo constituyera como un saber de la modernidad o sea si la ley francesa no triunfa simplemente la pregunta que uno podría hacer es y que paso con Descartes siendo un andayo o un Kepler un andayo precisamente por la ley francesa permitió el apoderamiento de la creación social que por fortuna aparece en su momento y que logra debemos instruir un pensamiento que ordena de otra manera pero este siglo XVII lo vemos en Descartes Descartes no parece simplemente porque sí él es hijo de comerciantes también es el último escolástico pero digamos está en el ámbito del siglo XVII en Francia en Francia y la ley francesa inglesa está de repunte digamos de la guardia porque está Newton está John Locke está entre otros y que vienen a influenciar pudieron haberse influenciados de lo que es el renacimiento del siglo XVI lo que llamaríamos el humanismo este siglo XVI digamos el renacimiento del mal llamado renacimiento digo mal llamado renacimiento porque el nacimiento no renació lo que pasa es que apareció digamos el pensamiento que instituye la bondecía recordemos que el renacimiento no renació en las cenizas y pues si la edad media no hubiera nada interesante porque el renacimiento en la edad media es riquísima el arte bótico es riquísimo después del siglo XIII si no recientemente abrigo la historia el arte la estética en el siglo XIII al siglo XIII la baja edad media es riquísima es riquísima uno si uno va toca tiene la fortuna de encontrarse con fotos europeas en Europa uno ve precisamente la riqueza del arte bótico el norte del álbum la cité francesa de París se encuentran esos esos arbutantes esas estructuras esos sectores es tirada en media y es es la riqueza y la estética en la media aparte de la lumbrera la ciencia etiológica que permite el centro de una catedral como el norte del álbum aparte de eso y la anticipación también del primer de lo que es el operar de la búsqueda y el resto central la edición del trabajo en un solo lugar que es Notre Dame entonces digamos el siglo XVI digamos va a ir a a todo el mundo europeo y es la que va a cero anticipación a la legislación inglesa y a la legislación francesa y por supuesto la influencia de los países que precisamente no fueron ilustrados siempre he dicho en varios escenarios que José de Caldas no fue ningún sabio no fue fácil ser sabio en medio de otra cosa y que evidentemente si hay ilustrados en Colombia es como Nariño y define el resto de Colombia y Sergio Mutis digamos con una suerte de ilustración con la bendición de la iglesia que es el del futuro ilustrado no podemos decir que haya ilustración aquí en Colombia hay un cierto personaje si cosa diferente de lo que pasaría en el mundo estadounidense porque los 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 nacionales estadounidenses si son hijos de ilustración inglesa y por tanto ellos no tienen esa no tenían esa esa factura eclesiástica como tuvo el dispositivo ilustrado español entonces matizo eso porque si hablamos de modernidad en Colombia estamos diciendo que es relativamente atropellada y aparece en los años 30 con la de la migración de las testileras en Barranquilla Bogotá y Medellín y que hay una suerte de anticipación de una estabonación y que no puede hablar de modernización de modernidad en la rea europea en esos años porque los 20 y los 10 están plagadas de contradicciones y entre el final siglo XIX y púscol del 20 estamos también viendo contradicciones de una clase social que no reconoce ni se tiene acuerdos que es la burguesía liberal y la burguesía conservadora dejando de desastres pero que hubo postulación de esta nación de por lo tanto habla de modernidad en Colombia estamos hablando de una modernidad atropellada y que se hace por pedacitos a la maña de la burguesía colombiana y que también con la influencia de asesoritarios y pertenientes y la mano de Dios asusando guerras y aplastamiento de poblaciones sin armas como pasó en la época de violencia porque estamos hablando de toda América realmente Colombia no ha descansado se acabe pequeños interregios de la violencia el último dato es que hay nosotros líderes muertos y la gente no se da cuenta que hubo 200.000 muertos antes de y que 200.000 muertos hace parte de 200.000 muertos en los últimos casi 50 años y que digamos si no toma el dato de que 72 para atrás hay otros 200.000 muertos estamos hablando de 48.000 muertos desde 48 para acá más nosotros líderes muertos más las traiciones de la burguesía de los acuerdos y si vamos atrás estamos hablando de la guerra por excelencia de mil días y la caída grandísima de mucha gente en su momento es decir no estamos hablando de la violencia llamada Colombia bueno me acerqué a Colombia porque vamos a hablar del renacimiento pero que hay resonancia en esas tierras de una manera muy particular por eso yo llamo la atención por respecto a la historia que existe aquí en el proyecto de la sociedad porque a mi me da preocupación bueno entonces estamos diciendo que se dieron algunas puntadas antes de que Descartes oficializara desde la filosofía la emergencia del sujeto como ser de razón con su ego positivo ego solo ese ser de razón es posterior que es con Kant pero el sujeto es el sujeto que emerge con Descartes uno pensa que aún no se ha sentido con la razón pero sí con una reflexión del yo y la percepción estas puntadas promocionarían a la vez la caída de la ley de Dios puesto que lo que ese día era un cambio de pensamiento del hombre medieval acompañado con la emergencia suele de sujeto y objeto o sea cuando estamos diciendo sujeto y objeto estamos hablando de una lógica diferente que es el apartamiento la separación del hombre y la naturaleza de la historia porque en el campo de la gran media digamos estamos hablando de un hombre creado por Dios y está subsumido a la gracia divina por lo tanto está separado de la naturaleza y de la historia por tanto no podemos hablar de objetos porque el objeto que está frente está separado de su objeto estas puntadas hechas por pensadores como Galileo Maquiavelo César Pino Petrarca y Nicolás de Cusa entre otros aludan a la necesaria liberación del hombre de las adaptadoras medievales como plantearía Heidegger y la liberación del subjetivismo el individualismo y el objetivismo sin paracol con el llamado Galileo Maquiavelo César Pino pero claro estamos hablando de hombres de finalidad media y renacimientos de Galileo no podemos decir que sea un fin científico es un científico tanto de doctor de la iglesia realmente Galileo no tenía una postura fiscomatemática porque la fiscomatemática no existía en el momento que se introduce en todo el espacio existente todo el espacio matrimonético euclidiano fue en el siglo XVI pero en el siglo XVII y en el siglo XVIII mentira en el siglo XVI y en el siglo XVIII que Galileo es un hombre es un doctor de la iglesia un doctor de la iglesia pero no podía haberse haber sido físico matemático y un doctor de la iglesia tenía acceso a las bibliotecas no cualquiera y la lógica de la época es una lógica de ellos todavía y no es una lógica donde todo se puede meter en la genocidia y se va a hacer cualidades no es un senzalvino no es un maquiavero pero ellos estos personajes digamos se adelantan a su época pero no han apuntadas dan apuntadas pero la época no las recoge digamos Carineo hace apuntadas maquiavelo hace apuntadas premodernas con carácter moderno pero su época no las recibe pero tampoco ellos son modernos son recetistas y y que por el acontecimiento de la razón de César logra recogerse de manera posterior y retroactiva como el bucle si tenemos aquí a Galileo Maquiavelo César Pino César Logruno la justicia permitió fue el anunamiento y a partir de este anunamiento digamos se recoge el pensamiento de Galileo el pensamiento de Kepter el pensamiento de estos personajes y logra integrarse a lo que es el pensamiento moderno por Kant y el desarrollo de todo el pensamiento que nos recoge entonces estamos diciendo digamos que la ciencia moderna en su lógica no se ha referenciado en las leyes y las reglas que son matemáticas las transformidades biológicas o la comparación con los textos escritos en la historia vienen a vienen a nombrar un acontecimiento previo a la aparición de la física química la biología de la historia es decir de qué manera se reinterpretan y le hacen sentido a acontecimientos anteriores pero que de cierta manera le apisa a la realidad bueno es necesario que en este movimiento las ciencias naturales con su con su ente con su criatura dejen la experiencia con contemplación del mundo para darle cabida a los hechos como un objetivo concebido como obstancia es decir como lo necesario que es poner enfrente algo que pase por la percepción o por la percepción es decir en la edad media no se observa en la perspectiva del objeto sino se contempla la gracia divina es decir de manera pasiva se contempla mientras que la modernidad se ubica frente a eso mismo como objeto el hombre es separado y no solo como objeto sino como la manera en que se puede calcular lo que es repetible o constante en eso que está enfrente y que logra continuarse las leyes las taxonomías lo que hay anteriormente y que al tener leyes al tener reglas al tener taxonomías yo puedo extraer de eso que está enfrente digamos sectores o pedazos digamos que son los campos de objetos y se pueden crear modelos de la naturaleza o de la historia que es lo que se llamaría el experimento el experimento es un modelo el experimento tiene su base las leyes y las reglas que se hacen conocidas y se cotejan no circular por esas reglas esas reglas y las leyes y que al cotejarse o concuerdan o no concuerdan y que si no concuerdan son excepcionales y concuerdan confirmar la ley pero el experimento es algo que es novedoso porque el experimento al saber leyes y reglas del universo se logra crear modelos y se puede calcular a priori aquello que se toma de la naturaleza en cambio en la edad media y en cierta manera de relacimiento no hay experimentos todavía es decir se contempla se va a la doctrina para que potejar lo que hay en el mundo y la doctrina pero hay modelos es con Boy donde aparece ese experimento como modelo Jaime en un texto que les conoce por todos nosotros que no quiero nombrar él habla del experimentum y el experimentum digamos no es experimento experimento es digamos la actitud del hombre medieval para indagar la doctrina en los textos sagrados es decir experimento no lo mismo que el experimento el experimento con Boy si es la creación del modelo o sea cuando los compañeros de la Universidad de Física de la Universidad de Química de la Universidad de Biología hablan de un laboratorio es que allí se sabe la regla de las leyes de las astronomías y todo lo que entra allí se coteja con esas leyes y reglas de las astronomías es decir de qué manera yo puedo experimentar se las pregunto a tu estudiante y de qué manera el laboratorio me permite aislar un pedazo de la realidad porque la conozco y la tendencia de reglas es un poco cotejar eso que aparece de manera digamos separada con su modelo entonces el experimento es un modelo y el experimento es un cotejador algunos creen que el experimento es una técnica científica experimento es un cotejador la manera como se se compara o singular con las leyes de las reglas esto por supuesto es para discutir bueno ¿qué hay? 3 y 20 es que me faltan 8 páginas aumentemos 10, 15 minutos y ya bueno al menos estar en la traducción me parece que está bien ¿por qué me parece que está bien? porque uno por las tendencias de formación que hay en este país digamos plantea que la historia es producto de una línea y que también es producto de una línea mentiva como si fueran acontecimientos seguidos y que los hechos sociales son como efectos son como naturales que tienen esa línea ¿sí? algunos dicen que la riqueza y la pobreza son naturales y que no se han existido por lo tanto hay que naturalizarlos ¿sí? cosa que a mi juicio no hay que discutir porque el hidrógeno no era el hidrógeno no era ni a dueño y en la expansión del universo ¿sí? el hidrógeno solito ¿sí? en esa invención de contradicción entre fuerzas creamos funciones y funciones de átomos para crear procesos donde los alimentos son producto de las funciones soluciones de átomos para producir la complejidad de la física en la química la química es la complejización de la física en tanto que procesos mucho más complejos que simplemente los simples procesos previos a la química y que la biología viene a ser un proceso complejo en la química donde tiene su subida la física es decir la física no se puede el químico no se puede necesitar la física porque está evidente a su ejercicio y a su expansión y si aparece en la vida hace 3.100 millones de años precisamente no había un diodo o un dueño de las tierras es decir estamos diciendo que eso hay que acabarlo incluso los propietarios de las unidades de producción son anómanos son robos que van a presentar la historia y que digamos cuando aparece Matarcado dura más de ciento y dos mil años no había dueño de las tierras las ancianas permitían la redistribución de los productos extraídos por la organización social y tampoco había un dueño de la tierra salvo la comunidad hasta que aparece el mercado aparece un poseedor de tierra después se está descontillado entonces digo esto porque no es una línea sino hay procesos dialécticos que aparecen y que ha permitido procesos cualitativamente superiores pero también han mantenido digamos en la historia el sometimiento de pueblos sobre los otros pueblos de una clase sobre la otra y que eso no puede ser escondido de la legalidad de la realidad del desarrollo de las tendencias positivistas ni de la matemática pero si la matemática ayuda a entender ciertos fenómenos pero son insuficientes hasta un punto bueno entonces es necesario que en este movimiento las ciencias naturales les repito con su ente o sea su fractura divina o sea la media el nacimiento con la hernia tenga la experiencia como contemplación del mundo para darle cabida a los hechos como algún objetivo concebido este como un objeto en otras palabras introducir la diferencia entre el experiencial y el experimental en otras palabras aunque son raras experiencial diferente a experimental experiencial digamos tiene su origen en la palabra de una experiencia y esta experiencia tiene carácter de contemplación contemplación es pasivo frente a algo que está instituido en cambio de experimento no el sujeto se vuelve investigador transformador de todo lo que está al frente como objeto experimenta una experiencia entonces aparte de la época del paso del racismo entre la modernidad o de la DNA de la modernidad ya el sujeto no experiencia sino experimenta en la perspectiva de que hace de lo que está al frente un objeto era perspectiva porque hay perspectiva que es la histórica en el tema de hegelianos donde no hay un objeto separado radicalmente del sujeto sino hay un objeto que está preñado del sujeto cuando habla de la relación dialéctica no está separado radicalmente del sujeto sino es parte de la historia es producto de la historia bueno entonces el primero como contemplación apuesta aristotélica el segundo como método de interrogación de naturaleza apuesta galilea autotónica quedando con ello más adelante los objetivismos en comparación con una a otras de los tres precedentes allí en ese tejido de pensamiento se debatieron diferentes disciplinas aún con el aval del nombre del padre del nombre de Dios las cuales fueron desquebrajadas tragan discusiones metafísicas a punto de deserro es decir en este proceso digamos que son procesos de subvención de pueblos de otros pueblos de otra clase social la emergencia de otra clase social la emergencia de otra sociedad hacen pensar o hacen llevar a pensar de su época de que manera se organiza su época haciendo uso de pensamiento y logrando organizar a la época que les corresponde cuando decimos descartes no es que Descartes dijo inventes la modernidad y se inventó la modernidad sino que inventó el dominio de la burguesía para hacer consolidación de la república francesa de los estados capitalistas del hombre como autónomo del objeto como perspectiva y también como un elemento que va a construir un sistema de capos de la realidad pero es la burguesía en la que se instituye a pesar que el proceso bolchevique se lleva el traste de esto y se desarrolla uno de los grandes aportes de la humanidad que es la posibilidad de la clase obrera que hubiese en 70 años convertida en una gran potencia con sus errores por supuesto pero sus grandes aciertos quedan siendo una sociedad de manera agitativa dueña de una producción y que no hay una clave de su valor que a pesar de ciertos errores que cometieron no hay que dejar de reconocer los acertos que tiene el socialismo en el siglo XX y siglo XXI y que aún tan mal y algo aparecen en ciertas sociedades este movimiento no se lo aportó a la discusión sino que vivió causa fundamental para el cambio del pensamiento del hombre y el mundo medio atado a la concepción de padres que salimos y con la cual se dijeron el calor de aquello que muy desperfila lo que va a ser la religión del pensamiento a saber la destrucción y la concepción del cosmos es decir la religión francesa lo que hizo fue en el siglo XVIII no solo llevar a los hombres a ser protagonistas de la historia sino también llevó a hacer un límite radical al pensamiento escolástico ya venía desde antes hasta el siglo XVIII pero que digamos la religión no solo consistió en la alma del poder sino la religión consistió en la destrucción radical del pensamiento escolástico por supuesto no sucedió cuando pasaron para la guillotina la madre de un obispo sino en el hecho de que la pretensión de la modernidad no es dejar ningún rastro de la escolástica de la cintra estatalica y digamos constituir un pensamiento más sólido sin esa perspectiva a pesar de las recubraciones del cristianismo a la modernidad recordamos esto lo que planteaba Heidegger en la pérdida y la tendencia de los dioses donde plantea que cuando aparece el absoluto infinito aparecen dos procesos un proceso donde el cristianismo cristianiza la imagen del mundo y que la otra perspectiva es que extremos se acomodan a los tiempos modernos y hace de la ley de Dios un testimonio y una experiencia humana y que lo que no puede responder esa parte de dioses lo responde la psicología y la topología y que ese tal Dios que va a la iglesia es simplemente la mezquilidad de cada uno punto ¿Se ha venido? Tenemos tiempo para preguntas Yo quería un texto dentro de el papel que estaba comentando dentro de este documento que hubo antes de la modernidad con Descartes ¿Qué papel? ¿Está aquí? Antes de la modernidad Descartes y la ¿Cómo es que de pronto los medios de comunicación tenían un papel importante dentro de lo que se hacía en ciencia y como usted es que saber de pronto también han influenciado un poco por ellos ¿Me refieres esto muy bien? ¿No? ¿Es que más fuerte o bajan el tipo de... Ah, claro La pregunta concreta es ¿Cómo los medios de comunicación están dentro del trabajo de la ciencia antes de la modernidad? ¿Los medios de comunicación? Sí ¿Cuál es la ciencia de la comunicación? Sí dentro del desarrollo científico Ah, ya Sí Gracias Buenas tardes Profesor, tecno suerte si no mucho yo tengo dos preguntas la primera es si la historia es sencilla al presente y también es dinámica ¿Por qué se siguen utilizando métodos tradicionales para enseñar? Esa es una pregunta y la otra si necesitaríamos de otra revolución para construir nuevos saberes pedagógicos Muy buenas tardes Yo tengo una pregunta más con respecto a lo que decía sobre las ciencias históricas del espíritu y las ciencias psicomatemáticas La pregunta habla sonada con que si en la modernidad tardía de ahí una digamos un puente tres a dos ¿Sí? Porque digamos leyendo un poco sobre la historia oriental de la ciencia esta tiene mucho que ver con los aspectos religiosos y culturales más que con siete cuando se conoce pues un proceso unidad parte de lo que es una ciencia de la historia de la historia La primera ¿Qué tiene que ver con la pregunta de Lucho? O sea la primera que hicieron y la última y luego algo que se va a leer los meses de comunicación considero que si vamos a hablar de la modernidad necesitamos entender que no es una línea ya les dije a ustedes si no es una línea pero que digamos hay uno hay 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 maneras de comunicar un pensamiento para un pensamiento hegemónico para la población en la totalidad es decir si vamos a hablar de los medios de comunicación en la edad media más que estamos hablando de la iglesia estamos hablando de los mensajeros a caballo estamos hablando de las galeras estamos hablando de los barcos y que si si yo intento comunicar con el otro lo que necesito es que el tiempo se agota ¿estamos? estamos hablando de los medios de comunicación pero digamos que los barcos y los caballos y los vehículos que pasan de un lado a otro no eran simplemente ingenuos en su andar sino había una humanización esa humanización social digamos la edad media es una organización feudal el feudalismo no es una no es una una es una organización global sino es una son ejércitos que organizan sus feudos y que combaten entre sí depende de su dominio tiene un dominio sobre el otro o hay alianzas las alianzas son las naciones pero no solo eso no solo es la posición de la tierra sino evidentemente hay un pensamiento que es hegemónico que es el pensamiento cristiano del siglo el siglo XII para hasta el renacimiento y que ese siglo digamos tiene un acierto el acierto de creer que Dios la causa filosófica divina si uno toma a Dios ante el siglo XII es pura creencia mera creencia y es sostenible pero después del siglo XII y XIII Dios tiene un aspecto filosófico importante porque se llama Samuel Aquilo San Buenaventura entre otros lograron sobre todo San Tomás lograron darle consistencia filosófica por Aristóteles es lo que llamamos escolástica y que se asegura con la autoridad de clínica se aseguran los feudos la tierra y que evidentemente es acierto el pensamiento o que es un acierto el pensamiento de la causa divina de la edad media es importantísimo porque el pensamiento logra instituir una concepción del pensamiento tan, 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 tan tan formal y tan interesante que es Dios y que logra organizar las cosas que no se entienden yo estoy hablando desde Hegel Hegel plantea que el espíritu absoluto en la edad media lo más logrado del pensamiento es en Dios pero es cualquier cosa es una causa filosófica o sea tiene un soporte con la metafísica y la física aristotélica o sea no está por la pura creencia con la primera creencia por el plato del siglo XII que era insostenible ese Dios entonces digamos que ese pensamiento logra digamos sortear un tipo de manera de acercarse a la realidad pero que esa realidad se divulga en varias vías una la educación pero la educación de la edad media es fatal porque la educación de la edad media es una educación que es para clases dominantes para feudales y es el caso para la burguesía es decir los monasterios en la edad media son los que imparten cierto saber un saber divino pero solo para los tenudales los simples o sea los ciertos plebeyos no tenían acceso a la educación pero si tenían acceso al cúlpito por tanto si hablamos de medios de comunicación estamos hablando de pensamientos que transmite a través del cúlpito y por tanto no son personas si no son personas que logren construir pensamiento porque se les está velando eso ¿si esto? es hasta el siglo XVI como un ser y con Lutero donde aparece la necesidad de coger a los pobres y transmitir un saber divino ¿si? por tanto estamos hablando de dos épocas de la edad media la edad media la edad media y que la primaria por ejemplo en el siglo XIII la primaria es exclusiva de burguesía cuando crean las universidades la burguesía la que los feudales casi no van allá salvo los aquellos que tienen un derecho camino directo a los monasterios porque los feudales los caballeros ¿si? los 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 guerreros no iban a las universidades no les gustaba porque era cosa de mujeres y además la mujer no existía ¿si? porque dos grandes diales de la mujer es la puta Eva y la misma María una por puta y la otra porque se lo dio al maligno al benigno ¿si? que es un la Santa María la Santa María y la puta Eva la pecadora ¿todo algo así en los términos? solo vas a leer a Just Dovee cuando habla de las mujeres del siglo XII ¿si? que no hay mujer real o sea la mujer no existe los juglares deben darle ser negras de las mujeres casadas no a las solteras porque las solteras eran potencialmente venidosas por su actividad sexual y por tanto la actividad sexual pasaba por el fuego entonces en ese marco estamos hablando que es una de comunicación por tanto digamos el pensamiento sobre la creación divina es importante y también es lo que se transmite mediante el cúlpito y después del siglo XII desde el siglo XVI aparece la educación para los pobres pero un tipo de educación muy particular una educación que es bicéfalo una educación que las casas dominadas y las casas dominadas las casas dominadas eran las que tenían formación en artes en los oficios mientras los otros no ¿estamos? y eso viene a ser hasta estos dos días ustedes que vienen de colegios públicos es una formación de pacotilla mientras que la universidad tiene una formación excelente ¿si? es una educación bicéfalo una para dominar y otra para ser dominada ¿si? al menos que haya un campo conitativo en el pensamiento digo esto ¿por qué? porque la modernidad se extiende y se divulga por los barcos por los jinetes y por la destrucción del pensamiento escolástico ¿si? para tal efecto los revolucionarios franceses hicieron la abogacía dice cosas importantes uno crear revoluciones uno dos destruyeron al enemigo ¿si? sangrientamente ¿si? es el terror de Robespierre y por tanto esa resum burguesa decía en todas las revoluciones que hay que eliminar a sus enemigos eso resumió la burguesía eso no fue el predatario o sea fue la burguesía y la burguesía decía eso Robespierre pasa a la Ibiotina más de uno 30 mil hombres pasaron por ahí se les fue la mano entonces ¿cuál es la idea de la resumbre francesa? es uno decapitar a los aristócratas quitar las telas de la aristócratas no solo eso a los aristócratas de la iglesia decapitarla y no solo eso expulsar a los francesanistas galicanos de los conejos al expulsarlos ¿qué implica? instituir un pensamiento nuevo por los aristócratas es decir hay que decapitar destruir el cosmos aristotérico es decir que Dios que Dios es el hacedor que el hombre es la creatividad divina que todo lo que ha creado por Dios hay que contemplarlo eso es la escolástica es sólida es tan sólida que gritó a Descartes para que fuera gerenciador de la destrucción de eso pero no a Descartes la burguesía que recoge a Descartes y no solo a Descartes Spinoza otros tantos que Pascal que son pensadores de su época porque no ellos no son filósofos porque sí son filósofos porque son clases dominantes ellos no son simples tienen acceso a la educación los simples no ustedes bien que vienen en el sector popular ustedes saben bien que no todo el mundo pasa por el rol es la modernidad en consecuencia digamos la modernidad tiene un acierto que es todo este proceso de escupeísmo de ilustración pero el acierto no es solo de la toma del poder sino es uno destruir radicalmente la escolástica y dos instituir una sociedad a partir de un procedimiento nuevo pero no se instala en el momento que se da la revolución se necesitan 300 años para eso porque en el siglo XIX por ejemplo Bonaparte traiciona a los jacobinos Matamatar Robespierre se dirigió como emperador después de haber expulsado a la iglesia lo que hace es hacer concordando con la iglesia en 1801 o 153 creo que es con Pío V y después la aristocracia y la burguesía se organizan contra el proletariado que se está levantando entonces la iglesia sirve la iglesia sirve para dominar se ir dominando el sartósico solo hasta que el siglo XX se rompió concordando entonces el medio dominicano por excelencia está el pensamiento hegemónico de la iglesia pero después aparecen los periódicos de la burguesía y no todo el mundo sabe leer los periódicos no todo el mundo sabe educado para leer los periódicos sino se leen públicamente y la gente está alrededor de eso ¿quién escribe? los que se van a escribir clases dominantes por lo tanto la burguesía los medios de comunicación de la burguesía en su momento la renta en su momento los libros son de clases dominantes hace las clases dominantes y por lo tanto la modernidad es importante si errada de saber saca de las abandillas todo el saber todo el conocimiento ha continuado ahí monopolizado la negociación lo hace pero lo que pasa es que quedan en la clase social por lo tanto si los medios de comunicación tienen importancia pero no por ser medio de comunicación porque medio de comunicación es un medio ¿quién maneja los medios de comunicación? ¿quién es poseedor de los medios de comunicación? ¿quién dibuja los medios de comunicación? ahora que la burguesía en su momento o la burguesía en su momento tenga procesos liberadores diferentes Marx, Engels Engels que fue mecenas de Marx si planteaba que el obrero era el objetivo de la revolución y que los medios de comunicación no era una clase social sino todo el mundo debería tener los medios de comunicación pero a pesar de eso a pesar de eso quien definía los destinos de una sociedad son las claves dominantes de la burguesía por lo tanto la modernidad no es simplemente etérea la modernidad es neutral la modernidad es producto de la burguesía pero la burguesía tiene cosas importantes una permite un proceso que es un objetivo radical un idealismo radical un pensamiento puede ser digamos cerrado o un pensamiento abierto en la modernidad gracias al aporte de la burguesía también se permitió pensar en el socialismo en el socialismo científico permitió pensar de manera de manera política de qué manera una sociedad se puede construir por lo tanto la modernidad es producto de la burguesía pero también tiene otras otros caminos que pueden construir un tipo de hombre diferente un tipo de hombre orgánico un tipo de hombre máquina un hombre raza o un hombre que piensa en su comunidad entonces esto lo produce la modernidad la modernidad es tan rica que produce muchos pensamientos lo que pasa es que quien tiene la tierra quien tiene la mayor producción que tiene la posibilidad de diferenciar el pensamiento mediante instituciones como la ONU la OEA el Banco Mundial el FMI el BIF tiene retos supremamente importantes para beneficio de la minoría de la población mundial la OEA plantea que el 1% de la población mundial tiene el 50% de las tierras 1% de la población mundial en Colombia el más desastroso es peor el 1% de la población tiene el 80% de las tierras entonces la ciencia ¿qué? la ciencia es el servicio de la clase dominante la tecnología es el servicio ¿de quién está? de la clase dominante porque a medida que la ciencia avanza beneficia al que tiene la producción o la propiedad privada o la propiedad pero está contradictoriamente está en contravía de los beneficios de la gran mayoría o sea ustedes tienen computadoras de pacotilla ustedes tienen Pentium tienen computadoras que están nuevos allá en los supermercados están baratos y son de 10 años antes ustedes no tienen acceso a un Mac de 9 millones de pesos quién tiene la tecnología quién tiene el saber y quién agencia la ciencia y la ciencia para quién es entonces no es lo medio de comunicación sino quién posee lo medio de comunicación y qué dicen ellos por ejemplo aquí el RCD de Caracol entre otros es los dueños son multinacionales españolas y que tienen una gran extensión y eran de alianzas con el Clarín y con otros periódicos que están en otras partes no son periódicos la educación la iglesia por eso la iglesia mete sus narices en los acuerdos mete sus narices en la educación entonces hablar de medio es complicado hablar de una red construida por objetos que la física ha descubierto pero está al servicio de la gran burguesía lo que llamaríamos HART que es el dominio de las ondas uno por qué paga celular las ondas son de la naturaleza y por qué uno tiene que pagar ondas por usar dispositivos por tener una paga a Claro uno le paga a Movistar entonces no es un medio de comunicación es el dominio de todo aquello que has pensado y objetivado en la modernidad las ondas la realidad aquí se subasta respecto a la geomagnética ustedes saben qué es el espectro de geomagnética eso no es de nadie y por qué la subasta por qué el Claro tiene por qué Tigo tiene eso por qué por qué la subasta entonces tiene carácter objeto y se puede vender así como la economía de naranja del presidente de la república el senador propone la economía de naranja que es una dirección del BID que plantea que la cultura el arte debe producir capital para las industrias artísticas y creativas ese señor presidente de la república y agencia que el arte ya no es exclusivo del artista de lo singular de su padecimiento o su pasión sino es eso es que ha sido producido capital eso es una economía de naranja eso es una producción nueva que elegido Duque el año pasado entonces si hablo de modernidad tardía estamos hablando no sólo de el pensamiento sino de la extensión de la institución para asegurar los intereses de clase de una clase social y que ha sido geomónica desde hace tres siglos a pesar del movimiento socialista y comunista y los movimientos sociales que ha habido en la tierra ¿estamos? y que si hay debe haber revoluciones que dice Valeria sí debe haber revoluciones para transformar no sólo el trato mal poder sino el pensamiento que favorezca un pensamiento que no sea individualista que no sea individualista que se favorezca a la comunidad y que yo tenga que restringir mi satisfacción individual para favorecer el beneficio colectivo sin dejar de lado el disenso de lo singular y el criterio de cada suelo ¿sí? entonces Lucho ¿me puede recordar la tuya? que es que entonces sí me 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 que si hay un puente entre la físico-matemática y las ciencias históricas del espíritu en nuestra época de la modernidad no no hay un puente lo que pasa es que digamos hay una cosa con respecto a lo que es la globalización muchas veces que la globalización es un proceso global cultural y no la globalización es la globalización capitalista algunos teóricos plantean que hay tres globalizaciones la primera es pre-monopolista que es un hijo en el 92 que es producto del casamiento de Felipe de Alfonso y Juana de la Roca y produce y tiene un hijo que se va con los quinto y que los quinto viene a ser como el como es el representante de una ilustración previa pero también digamos se se globaliza el mundo ¿por qué? porque está América está Asia África y Europa globalización el segundo el la globalización imperialista entre las guerras y la otra es la la transnacional la multinacional la es que es la que hay en el mundo de Berlín que es la globalización transnacional pero ¿por qué hablar de eso? porque después de la guerra del muro de Berlín en el 80 y 90 Estados Unidos no solo se dirige como un bloco dominante a pesar que tiene confrontaciones económicas con Alemania Francia y Japón empieza a extender un pensamiento climático y positivista un pensamiento donde el hombre es un hombre orgánico es un animal que se apta al medio mediante la inteligencia y la sociedad es funcional o sea por tanto no hay un sujeto filosófico que piense o un hombre y eso se extiende cuando decimos ciencias historias del espíritu estamos hablando de considerar la vida del hombre como historia el pensamiento positivista no acepta la historia al menos que sea escrita no acepta por ejemplo el testimonio ni las palabras de los indígenas sino acude a las crónicas de la escritura que mencionan las calles dominantes ahora cuando hacemos un puente podemos decir cuál es el proyecto de la modernidad tanto la ciencia de la historia del espíritu como las ciencias naturales ambos objetivan todo lo que encuentran y todas investigan objetivamente su fenómeno el fenómeno histórico es objetivado como pasado y la naturaleza y la biología la química la física también se rodean como objeto y el sujeto no está ahí sino está la objetividad del pasado entonces me voy a estar hablando de un puente es que ambas apunta a algún lugar y con el pragmatismo estadounidense las ciencias sociales se erigen desde el pragmatismo y expulsan la filosofía y expulsan la historia es decir que con esto de historia ya no es una historia una historia viva diaméntrica como la historia de Marx si la historia es la historia del pasado y esa es objetiva y aparte de eso de producir capital que es la economía naranja la economía naranja es producir la cultura es producir la cultura por lo tanto la cultura es un objeto que puede ser calculado desde las multinacionales por lo tanto esta invasión de turistas en América es que las costumbres de los pueblos se invirtieron en objetos de venta por tanto no es un puente es un objetivo lo que plantea Marx plantea Fraud entre otros es que la lógica no debe ser la objetivación de la naturaleza de la historia sino en la manera analítica como el hombre se integra a ella en qué manera el hombre piensa en la naturaleza limitando su acto y permitiendo que ese acto permita construir sociedad y conservar la naturaleza para el beneficio de la sociedad misma por eso Marx es expulsado por eso Freud es expulsado de las academias entonces con respecto a lo que tuve planteado del oriente el oriente ha pasado por la lógica del objetivismo aquí se habla por ejemplo de bioenergética se habla por ejemplo de técnicas de técnicas orientales pero para favorecer de que el sujeto siga produciendo o de la mezquindad de su angustia pero no se habla desde la lógica del mundo oriental entonces por tanto digamos nos queda un cuento es que el hombre no está siendo pensado dialécticamente con la historia ni ha sido pensado dialécticamente con la naturaleza sino se separa entonces no es tanto crear la ciencia sino de qué manera la ciencia está sostenida y qué tipo de hombre de sociedad está debajo de la ciencia para una última pregunta había espacio bueno si no pues entonces le voy a agradecerle al profesor Juan Carlos por su conferencia nos esperamos en ocho días vienen un par de conferencias de nuestro ambiente gracias